Hola a todos, bienvenidos al Rincón de Napifito y hoy se viene otro partido importante para el Razo Vallecano que se enfrentará contra el Real Zaragoza este campeonato muy peleado, esta liga muy competitiva puede pasar cualquier cosa un día podes estar en la posición segundo y otro día estás en el décimo segundo quien sabe lo que va a pasar ahora esperemos que hoy Razo Vallecano gane justo hoy en el día en que River va a jugar la final de la Copa Libertadores pero vamos a ver el partido de Razo Vallecano ahora es que comenzó el partido vamos, vamos vamos, vamos el segundo para el equipo rayista acá tiene en el Rayo muchas ventajas puede darle muchísimos problemas si el balón hubiera salido para el otro lado y hacia el posterior bueno, si el barón hubiera salido para el otro lado una falta favorable el Rayo Vallecano debe tener la posibilidad de meter ese balón hacia el área está en parva que ha colocado el balón ¡Vamos! ¡Uy! Muy cerca, muy cerca. Baja rápido el balón. Es un peligro porque el portero no se anima a salir. Acá lo vemos otra vez. A ver, a ver. ¡Alarco! ¡Uy! Se le atajó el arquero. ¡Ay! ¡Ah, para la paz! Tocan a alguien, yo creo. Sí, tocan a alguien. Para mí, la posición de Trejo hoy es la que puede... Sobre todo en ataque. ¡Ay, qué mal que le pegó! ¡Uh! 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 ...de su compañero Wallace, al final ninguno de los dos toco ese balón. ...de los dominios de razón del guardameta del Real Zaragoza. ¿Qué se hace con él? Lo que comentaba Raúl. Hijo ratón. La posición de Trejo le ayuda para sacar ese primero alumn limpio. Como sabe el Real Zaragoza tiene pocos efectivos. ¡Error! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay, cerca! Y Ulloa que remató fuera. Esto es lo que decía Pablo Gómez. Esto es lo que comentábamos en la previa. Trejo ahí de... ...un poco más descolgado. ¿Pero qué? ¡Cualquiera! ...Pedía Cornel pero saqué de puerta... ...al Rayo Vallecano. Se le escapaba el arquero. ...o está por presionar. ¿Cómo va a hacer por Intervenir? ¡Oh! ...es un 3 para 3. Allá va Poado. Tiene una en la derecha, otra en la izquierda. Prefiere jugar a la izquierda para Luis Suárez. Se mete en el área. Sabelgic con él. Se marcha por fuera. Muy bien. Forzado llegó el disparo ahí de Luis Suárez que provocó el correr por lo menos. Aquí de esquina. No tiene una velocidad más. O sea, los dos. Trejo. Mmm. Muy peleado el partido. 57 para Caso, 43 para Zaragoza. Para Sabelgic. Presión sobre Sabelgic. El balón que se marcha. Se quedó en Barba al corner. Ahora pasaba hasta el segundo paro. El salto de Ulloa y la parada. Se le tocó un arquero otra vez. ...alón de Ratón evitando el gol de Ulloa. Insiste el Rayo Vallecano. Salvaba Yato. Se accede el ratón a su equipo. Sin el Rayo. El disparo. ¡Otra parada más! Ese arquero es una... ¡Ese arquero es una masa! ...con esas dos paradas consecutivas. Parada y palo, creo. Sumale, Raúl, dos más. Sí, sí. Es que estaba teniendo... Está teniendo una... Palo, sí. Sí, porque el tocó en el defensor. Por eso el saque de esquina. Pero la anterior, el cabezazo de Ulloa, tan cercano, es una gran parada. Pero ha tenido unas cuantas ya, Álvaro Ratón. Aquí de esquina para el Rayo Vallecano. 40 de la primera parte. 0-0. Apertencia para Ulloa y Cristiano. ¡Cóndate! ¡Cóndate! ...y va al corner, al punto de penalti, el remate de cabeza afuera. Falta además indicado al colegiado. Lo mejor para el Zaragoza por el momento es el resultado. Sí. Venga, Guti. El balón directo, buscando el área. El remate de cabeza. La parada... ¡Bien! Dividetsky. Con ese remate de cabeza. ...con lo que quiere marcharse en velocidad. Cayo Pueblo. Falta. Va... Zaragoza. Después de esa falta de pozo. Y peligrosa, eh. Y tan peligrosa. Fuera. Se llama Guti. Intento... Se va a prender a la barrera por abajo, pero no pudo. O sea, que levanta para el Real Zaragoza. Si no pinta el final, que lo pinta el colegiado. Final de la primera parte. Llegamos al descanso en Vallecas. No hay goles. 0-0 entre Rayo Vallecano y Zaragoza. Se marcha al Sergio. Los jugadores a resto varios. Y ha habido oportunidades, Juanma. Hemos visto ese paradón de Álvaro Ratón, por ejemplo... Bueno, se terminó el primer tiempo. Rayo Vallecano 0. Real Zaragoza 0. Con... Un arquero... Figura como... Ratón. Capillido curioso. Pero ese Ratón te atajaba todo. Se atajaba todos los quesos que le lanzaban. Pero... Esperemos que el segundo tiempo... El Rayo Vallecano pueda meter un gol. Porque... La verdad se lo merecía de vida. Está ganado por 3-0. 4-0. Pero... Zaragoza tiene una figura como el arquero. Esperemos que el segundo tiempo sea mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya inicia. Ya inicia. Ya inició el segundo tiempo. ¡Vamos! 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 ¿Dónde hubo fuera del juego? Luego... 4-5 jugadores que están en la defensa... Y cobran fuera del juego al jugador del Rayo. ¡Vamos! 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 ¡Uy! No. ¡Nadie! ¡Nadie para meterla! ¡Nadie para meterla! ¡ился ! ¡Qué mala suerte! Perfecto sería que hagan goles. Diría casi perfecto. ¡Jurale! La mejor alquera. ¡Ay! No quiero aprovechar Pogado, Pogado que se muestra, se mete en el área Pogado, Pogado que la deja para Suárez. ¡Ay! Nos salvamos. Buscó el pase, el lugar del disparo Pogado, la mejor jugada del partido, la ha tenido Zaragoza. Más oto tiempo para pensar, yo creo que le generó dudas. Ha tenido otra en Zaragoza, Suárez. ¡Nada! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Favorable al Real Zaragoza en esa caída de Luis Suárez, penalti de Savicic! Vamos a ver qué tiene con los penaltis del Real Zaragoza. Que hemos dicho en la previa que ha fallado tres, ¿no? ¡Eh! La p*** mal. Final para Zaragoza. En esa caída, llegaba a rematar, pero se lo llevaba por delante Saberich. ¡Qué bien lo hace eso! Solo lo hace perfecto. Le pisa, ¿no? Antes de disparar. Javi Ross, Dimitreski bajo los palos. Preparado con su pierna derecha, se mueve Dimitreski. Ahí va Javi Ross. ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos! Se movió, insiste en el Real Zaragoza. Guarra le queda ese balón rechazado. De nuevo por la defensa del Rayo. Y Raúl... Increíble. Está teniendo un problema en Zaragoza con los perones. Bien, Dimitreski, bien. Hablamos de la previa que hemos hablado de los penazis, precisamente, de los que habían fallado. ¿Eh? Hay amarilla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por adelantarse. ¿Qué? Porque se ha adelantado... Se ha adelantado... Se ha adelantado el Vilecki. ...un centímetro o lo que sea. Puede tener un pie en la línea del otro no, pero se ha... Tiene los dos fuera, míralo. Tiene ahí... ¡Ay! Tiene los dos pies fuera, se adelanta y se repite el rechazo. Se adelanta y se repite. Ahí está, la jugada está clara. Rabia, porque tampoco saca tanta ventaja un portero adelantándose 10 centímetros. Con la nueva arregla. Pero con la nueva arregla... Pero yo creo que es perfectamente arbitrago. Es muy claro, ¿eh? Muy claro. Está adelantado los dos pies bastante. Sí, sí. Te quiero decir que no... Que aunque no se hubiera adelantado esos dos pies, lo hubiera parado igual. Dimitreski bajo los palos, antes lo ha fallado. Allá va Javi Rus... ¡Qué hijo de p***a! ¡Qué hijo de p***a! ¿Qué es el...? Justo en la zona donde hay seguidores del Real Zaragoza... ¡Qué p***a, la lora! Repitió el penalti... Rayo cero, Zaragoza uno. Y lo que ha descansado el Javi Rus también... El haber tenido otra oportunidad de marcar el penalti... Porque si no, si era de traca lo del Real Zaragoza, ¿eh? Descansó él, descansó sus compañeros, descansó la afición y hasta Vícto Fernández. Porque es un premio a la valentía. No es fácil tirar ese tipo de penalti sabiendo que había cerrado el anterior. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! En el primer penalti fallado, pero la verdad que le pega muy bien nada que objetar. Bueno, veremos, a ver cómo gestiona esa ventaja el Zaragoza... Tenemos, pues, esos de marca de ruptura. Y veo también más indecisiones, más precipitación por parte del Rayo. Ahora ya con muchas más dudas, más urgencias. Sí, pero muy lejano. No deja a nadie, ¿eh? He visto el arriba del Zaragoza. En barba, en barba trinta, 20. ¡Ah! ¿Dónde lo mandaste? Con el consiguiente cabreo en el banquillo del Rayo, porque no han tenido opción de rematar esta oportunidad. Es extraño, ¿no? Es que le pegó mal. La ha metido muy abajo a la pelota. Pero no, con mucho recorrido. ¡No! Bien, bien. No pida en penales. Esta bien no es en penales. Gran pase de Suárez de tacón, ¿eh? Dejó ahí despiste por parte del Rayo. Este Pogado se lo pide, pero yo no sé si era tan fácil darle ese pase, porque le estaba tapado el pase. Es un penal muy regalado. Eso. Lo anunció tanto, se escoró así para golpear de interior. ¿De qué sirve tener mejor posesión de pelotas si estás perdiendo 0-1 en tu propia cancha? ¡Dale! ¿Nadie para definirla? ¡Corner! 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 ¡Vallecano, que tuvo una buena ocasión! Ha combinado bien, ¿eh? Pared ahí con Luna. Espera que está hablando el colegiado con el VAR. A ver. ¿En serio? Sí, hay que esperar. Aunque se ponga el balón en movimiento, porque le estaban indicando algo. ¡Corner! ¡Corner! El corner pasaba al segundo palo con el puño ratón. Se queda ahí a medias. Al final, consigue despejar Luis Suárez. Pero se la pedía a Papunas. Viene en corto, que podía montar el contragolpe. Hay un jugador del Rayo en el suelo y además, no sé si estaban reclamando a Loro García con los brazos abiertos, es una posible mano. Se va a recuperar aquí. El Zaragoza sigue teniendo el jugador del Rayo Vallecano. Luna, que se dio a ese balón, lo recupera el Rayo. El VAR, dos, tres. Aquí estaba, que ya se ha recuperado. Ataca el Rayo. Pozo. Abre para Álvaro. Buscando el empate el Rayo Vallecano. Defendiendo este resultado, el Rayo Zaragoza. Balón de cara, buscando ahí a Pozo. Pozo que amaga, aguanta Pozo, le pega Pozo, fuera. ¡Ah, qué lástima! El disparo de Pozo se marcha, el Zonsa, que de puerta. ¿Y el VAR no se anima a verlo, eso? Estaban pendientes de cuando salía el balón. A ver si significaba algo diferente, pero nadie al estar ahí. No la tiene pegada, no hay nada. ¿Y por qué ha acabado en el piso el jugador del Rayo Vallecano, también? ¿Qué partido más sucio? ¡Ah! ¡Escografando por todo! ¿Qué partido tan sucio? Sí, sí, no está en tanto... Cuidado el pasado, algo así. ¡Ah! ¡Ah, despacito fue! El remoto de cabeza de Pío Bacari, la oportunidad para el Rayo. Era difícil, porque venía muy alta, tenía que imprimir toda la potencia del Pío Bacari a ese remate. ¿Cómo juega ese luna? ¡Muyá, Álvaro, junto al balón! Casi 93, se añaden 6 a este partido. Oportunidad para el Rayo Vallecano. Miran al banquillo a ver qué hacen. Tienen las instrucciones ahí de Paco Jefe. Álvaro, ¿qué pasa por encima? Poco que mete el centro. Bueno, el propio Ania queda... ¡Bien! ¡Ah, pero qué no es que no es trejo! ¡Pero qué 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 no es trejo! En estos minutos tampoco piensa que el oxígeno no llega al cerebro, pero... ¡Ah, bueno! Se me fue la transmisión del partido, pero no me he perdido mucho. El partido acabó 0-1 a favor de Zaragoza con un penal muy regalado. Gracias a que el VAR le anuló la tajada de Dimitrescu porque se había adelantado y después volvió a patear el mismo que había agarrado el penal y terminó siendo una victoria bastante injusta. Pero el fútbol es así. No hay nada justo. Se gana o se pierde. En este caso se perdió el partido. Segundo partido que pierde de local el Rayo Vallecano. Ya antes había perdido con el Ponferradina por 1-3 en su propia casa y venía de un empate ante Cádiz 1-1. Bueno, esperemos que el Rayo Vallecano pueda levantar porque no puede seguir así, no puede estar empatando, no puede estar perdiendo. Demasiadas pérdidas de puntos. Demasiada posición de pelota, pero ¿de qué sirve tanta posición de pelota si terminas perdiendo los partidos? Y bueno, hay que ver qué puede pasar el próximo partido que va a ser contra... Ay, 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 ay. Justo con el rival. Justo con ese equipo se va a enfrentar. Justo contra ese equipo. El Real Oviedo. Esta vez sí que va a ser una recontra revancha contra ellos. El primero de diciembre va a ser una recontra revancha contra el Real Oviedo. Contra ellos va a ser. Esperemos que el Rayo Vallecano pueda tener su victoria contra ellos. Pero que por favor gane el Rayo. Que por favor. Pero también adelanto de que va a haber otro partido más del Rayo Vallecano Que va a ser contra el Tarazona por la Copa del Rey el 18 de diciembre Esa edición va a ser especial porque primero va a ser en esa cancha La cancha de ellos, la municipal de Tarazona Y será partido único, eso sí Nos vemos en el próximo video Yo soy Lapifito y acá me despido La vida pirata, la vida mejor Sin la batalla, sin la batalla Sin estudiar, sin estudiar Con la botella del rum Soy capitán, soy capitán Que cada puerto tenga una mujer ¡Sanrugia es! ¡Sanrugia es! ¡Sanrugia es! ¡Sanrugia es! ¡Suscríbete al canal!